y atención que en las últimas horas murió en la ciudad de Cúcuta la tercera persona que habría salido herida en medio de un ataque sicarial donde dos personas más fueron asesinadas cuando departían en una zona de allí de Cúcuta. Pues Alfredo, muy buenas tardes. Usted conoce más en detalle cómo ocurrieron los hechos, qué dicen las autoridades al respecto. Adelante. ¿Qué tal compañeros y televidentes? Muy buenas tardes. Pues mire, el hecho ocurrió en la comuna número 6 de la ciudad de Cúcuta, más exactamente en el barrio Toledo Plata, donde dos personas fallecieron de forma inmediata en medio de este ataque sicarial y una más fue trasladada hasta un centro asistencial quien murió en las últimas horas. Por ahora las autoridades han señalado que este hecho podría ser un ajuste de cuentas porque en medio de la situación, en medio del crimen, una de las personas que falleció fue alias Eliezer. Sin embargo, las otras dos personas se encontraban en el sitio y fallecieron en medio de este hecho sicarial. El hecho se presentó en el sector de la comuna 6 de Cúcuta, donde según Indepaz ocurrió la masacre número 57 de este año al señalar que tres personas perdieron la vida, entre ellos Eliezer García Wilches, quien estaba junto a Heidi Marcela Suárez Rodríguez y José Ramón Suárez Parada, cuando departían en un barrio de la ciudad y fueron atacados por un sicario, dejando en el lugar dos personas muertas y una gravemente herida que falleció en las últimas horas en un centro asistencial. Es necesario continuar con las políticas de seguridad y la política de paz total, fortalecer especialmente la seguridad ciudadana en las ciudades como Bogotá, Cúcuta, Cali y Barranquilla, que es donde más se está cometiendo estos delitos de masacres. Por ahora, las autoridades tratan de investigar a través de cámaras de seguridad lo ocurrido en esta parte de la comuna 6, sin embargo, no descartan un ajuste de cuentas. Hay varias comunas donde eso nos son alrededor de 13 grupos de delincuencia común que aún continúan con una persecución penal y venimos adelantando las acciones contra ellos. Las autoridades señalaron que el atentado iría directamente contra alias Eliezer, quien hace un mes había salido de la cárcel por vencimiento de términos y estaría señalado de cometer un homicidio en la zona de la insula, en la comuna número 6 de Cúcuta. Pues mire, se espera que en las próximas horas se realice un consejo extraordinario de seguridad para adelantar mayor pie de fuerza en esta zona del área metropolitana de Cúcuta, más exactamente en la comuna número 6, donde se han presentado estos hechos lamentables y también otros hechos que han generado la alteración del orden público en la capital norte santandereana. Por ahora, esta es la información que nosotros tenemos desde acá, desde el centro de Cúcuta. Si hay mucha más información, Alfredo Pérez Durán para Oriente Noticias, estamos informando.